Hola a todos, soy Eva, bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy Pues hoy estamos en Frankfurt Siempre grabo en el aeropuerto de salida, pero no, es en el aeropuerto de llegada hoy ¿Por qué? Porque me he dormido y hemos llegado un poco tarde y apurados Casi no cogemos el avión Bueno, vamos a ver qué nos depara el viaje Ya estamos en el hotel después de un tren Que hemos viajado en primera clase, que lo sepáis Y bueno, cuatro minutos andando en realidad Ya estamos en el hotel, es muy guay Tres camas, mirad, muy cómodas Todas juntitas en esta noche habrá fiesta del pijama Y mirad qué vista ¡Adiós! Perdón Tenemos mucha hambre Tengo mucha hambre No hemos comido nada desde que hemos salido del aeropuerto Pues ahora mismo justo estamos en... En el centro de Frankfurt En una plaza que se llama... Romer Y bueno, todo es muy bonito y muy alemán Todo es de hacer así un esto, ya veréis Reportaje fotográfico, vale Es que hace bastante frío, pero al menos no está lloviendo No sabemos muy bien cómo va a evolucionar la meteorología Pero yo lo único que espero es que no lloviva Hace unos 14 grados Hemos llegado al cauce del río Meno, que es el río que atraviesa la ciudad Qué bonito Al río Meno De ahí viene la famosa canción Ni más ni menos ¿Están ahí mis vidas? ¿Están ahí mis vidas? Están ahí mis vidas ¿Están ahí? Bueno total que hemos estado pateando Frankfurt toda la tarde y nos hemos pedido en un sitio a cenar y ahora empieza la fiesta de pijama buenos días estamos en una cafetería desayudando afuera está medio lloviendo pero aún así vamos a intentar vencer las inclemencias meteorológicas y hacer un poco de turismo en todos los meses que hacemos nos tiene que llover aunque sea un momento lo de las obras ¿qué tal la noche Eva? rámpagos por la noche ¿no? e hizo una noche e hizo una noche perrezo bueno pues estamos subiendo un montón de escalones a la torre de la catedral como siempre vamos a la terra más alta de la ciudad para disfrutar de sus vistas pero bueno se pone de manifiesto lo poco en forma que estamos hola los ojos de miedo sí me falta medio pulmón pero los ojos de miedo estamos arriba del todo de la catedral de frankfurt madre mía no, en serio ha sido es que todo estaba muy bonito y me haría yo unas fotos pero es que con este frío creo que voy a guardar la cámara y intentar no congelarme y estamos en la iglesia de San Juan que pensábamos que era una iglesia normal pero resulta que la convirtieron en un parlamento me parece las frijas de la universidad me parece las frijas de la universidad hemos hecho una parada técnica para recuperar la temperatura muscular porque hace bastante frío pero hace más frío que ayer y después de este pequeño descanso ahora dirigiremos nuestros pasos hacia la emblemática estatua de el oso y el madroño que es el toro y el oso que es el toro y el oso me he colado en su blog y el toro y el oso en la puerta de la bolsa de frankfurt representan las subidas y las bajadas bursátiles respectivamente las subidas el toro y el oso las bajadas estamos aquí en el edificio de la bolsa dando un paseo por el centro de frankfurt desde lo financiero como que convive lo antiguo con la moderna estamos en palmer garden estamos flipando con la variedad de palmeras y plantas tropicales que hay en el mundo bueno pues estamos tomándonos un descanso aquí con este paisaje tan bonito con una cascada aquí detrás mirad es precioso maravilloso este terreno estupendo me ha encantado pues palmer garden es un sitio donde hay un montón de palmeras uy mira Pedro que se va a caer me da un poco de miedo sabes bebe car maravilloso maravilla 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 hola hola guten morgen hola guten morgen ultimo dia en Frankfurt esta tarde volvemos a España asi que no tenemos mucho tiempo, vamos a dar una vuelta por el centro y a casa apelito todo pasan es una penita, estamos en un cementerio judio y hay como plaquitas muy pequeñitas con el nombre de cada persona fallecida en la segunda guerra mundial y da mucha impresion ver como estan todas colocadas cada cuadradito es una persona fallecida bueno pues con el polvorden típico aleman de aquí de Frankfurt nos despedimos, estamos ya en el aeropuerto y nos vamos a casa típico simpaticos alemanes yo tengo una cosa que decir mi pastilla mogollón que los triturones sean tan pequeños se me salían los pies que rabia no se puede pagar contrarse en casi ningún sitio fatal muchísimas gracias a todos por estar ahí no te vayas sin darle a like, barra comentar, barra compartir y acuérdate de la campanita y nosotros nos vemos próximamente en otro video no me faltéis si quiero irme a casa ya tengo que verme mi tiempo Frankfurt, devuélvele su tiempo